Nos encontramos en la brigada número 30 en la ciudad de Cúcuta, nos acompaña aquí el señor gobernador del departamento de Norte de Santander, el alcalde de la ciudad de Cúcuta, el señor ministro de la defensa, la cúpula militar, y quiero expresarle en primer lugar mi solidaridad a nuestro ejército nacional por este ataque cobarde, miserable, que se ha perpetrado el día de hoy contra su personal, contra las instalaciones, y también que ha buscado afectar a personal de la Fiscalía General de la Nación y también a militares que prestan asistencia y colaboración en nuestro país, provenientes de los Estados Unidos. Quiero expresarle mi solidaridad a las familias de nuestros soldados que han resultado heridos en este ataque cobarde y miserable, terrorista, y expresarle también mis deseos a tres de nuestros hombres que han estado gravemente heridos para que superen estas lesiones. Quiero también expresar con claridad que este es un acto demencial. El terrorismo es el arma del cobarde. Y tenemos en este momento dos hipótesis que se están trabajando. Una asociada con el GAOR 33 y otra asociada con el ELN. Y quiero entonces transmitir las siguientes medidas y acciones de carácter particular frente a este hecho y también las que se van a desarrollar en la ciudad de Cúcuta, su área metropolitana y el departamento de Norte de Santander. En primer lugar, se ha dispuesto una recompensa de 500 millones de pesos para dar con los autores materiales e intelectuales de este acto. Segundo, se crea un grupo especial de criminalística para hacer toda la investigación y la trazabilidad. Y quiero agradecer también el especial apoyo que le brinda a la Policía Nacional de nuestro país en esta investigación, el FBI de los Estados Unidos con personal especializado. También se crea una burbuja especial para la búsqueda rápida de los responsables de este crimen. Y adicionalmente, he dado instrucciones muy claras para que esta misma noche esté acá el inspector general del Ejército adelantando sus labores para hacer una reconstrucción detallada de todos los hechos dentro de la instalación militar. Quiero también destacar que de carácter general en el departamento y en la ciudad de Cúcuta vamos a duplicar los puntos de control, de vigilancia, también de requisa y de monitoreo. Hoy tenemos siete dispuestos en toda el área metropolitana y se va a llevar a catorce también en asistencia militar a nuestra policía para esa tarea. Se va a fortalecer y aumentar rápidamente la red de participación cívica para tener denuncias ciudadanas y pagos también de recompensas de información. Se va a establecer en varios municipios del departamento, particularmente en el Catatumbo, la restricción de parrillero ante fenómenos también sicariales o donde se pueda facilitar el desplazamiento de personas que estén participando en actividades criminales o de terrorismo. Se va a redoblar el plan muralla de control fronterizo en todo el departamento de Norte de Santander en cooperación integrada de ejército y policía. Se fortalece también la asistencia militar de patrullaje conjunto en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta y vamos también a desplegar capacidad de control de infraestructura crítica en el área metropolitana. Le he dado instrucciones muy claras al señor ministro de la defensa y a la cúpula militar para que esta misma noche sigamos avanzando a profundidad en el restablecimiento de pieza de toda la información y que el día de mañana temprano estemos brindándole al pueblo colombiano una rueda de prensa con reconstrucción de estos hechos, pero también con la claridad de que vamos a encontrar a los responsables. Esperamos entonces que Colombia no solamente rechace este execrable hecho, sino que tengamos claro que el terrorismo es un enemigo de nuestro país y quienes apelan a este tipo de herramientas solamente tienen el camino de enfrentar toda la contundencia del Estado y de la justicia. Hoy le reiteramos nuestro afecto, nuestro aprecio, nuestra solidaridad a la ciudad de Cúcuta y al departamento norte de Santander pero se la reiteramos también a los héroes de Colombia, a los soldados y policías que todos los días dan su vida por nuestro país. Hoy nos unimos en esta voz de respaldo y que quede claro que vamos a ir tras los responsables y todas las acciones de carácter ofensivo contra el terrorismo a nuestro país se van a redoblar y se van a acelerar. Muchísimas gracias.